Tu fuiste el único capaz de dar la vida por todos nosotros Te alabamos y te bendecimos Jesús Digno eres de recibir toda la gloria y alabanza Tu eres capaz de todo Padre, te dices todo por nosotros Todos y todos y todos y todos Todos y todos y todos Todos y todos y todos Nadie será como tu chico Él fue capaz de entregar su vida Él fue capaz de entregar su amor Él fue capaz de dejar su truco Para cumplir su visión Él fue capaz de cambiar la historia Él fue capaz de darnos luz Él fue capaz de entregarse al jugo Para morir en la cruz Él fue capaz de entregarse al jugo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!